Nada ha salido como tenía que salir. Día 1001 Me llamo Robert Neville. Soy un superviviente en la ciudad de Nueva York. Estoy transmitiendo en toda la banda de Onda Media. Si alguien me oye, si hay alguien ahí, por favor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias.